Reflexionando para vivir y ser mejor cada día La vida, esta vida es como un restaurante Nadie se va sin pagar Amigas, amigos, todo lo que ustedes hagan Todo lo que yo haga en este mundo Aquí mismo lo vamos a pagar No nos vamos a ir con todo y hebra Aquí, aquí en esta vida, todo lo vamos a pagar Si hicimos algún mal, si hicimos algún daño Aquí lo vamos a pagar Si hicimos algún bien, también Aquí lo vamos a pagar Así es que amigas, amigos, esta vida hay que verla pues Como un restaurante en donde nadie se va sin pagar Gracias por ver el video Gracias por ver el video